Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Si hay algo que todos tenemos muy claro es que nuestro país posee una gran historia y por eso estamos llenos de costumbres y tradiciones. Además, en nuestro territorio habitan personas de diferentes pueblos indígenas a quienes debemos conocer y respetar, como a todo hondureño y hondureña. Hoy conoceremos un poco acerca de los diferentes idiomas que se hablan en nuestro país. Antes de escucharlo les pregunto, ¿qué idiomas conocen ustedes que se hablan en Honduras? ¡Interesante! Yo sé que existe el idioma garífuna, pero me imagino que han de haber muchas otras lenguas más y para eso vamos a escuchar el texto. ¿Qué idiomas se hablan en Honduras? Honduras tiene un idioma hablado por prácticamente la totalidad de la población. Es el idioma español. Además del idioma español, son varias las lenguas o idiomas indígenas que se hablan en Honduras, garífuna, mizquito, mañacna, otahuaca, payaopech, tol, tolupán, mayachortí e inglés hablado por la población afrodescendiente en Islas de la Bahía. En el mapa se puede observar una aproximación a la ubicación de la población que habla dichos idiomas. Se han realizado grandes esfuerzos para preservar las lenguas indígenas, muchas de las cuales no cuentan con un gran número de hablantes. En el año 2013, tras cuatro años de trabajo, se publicó el Diccionario de las Lenguas de Honduras, DLH, que recopila 5.000 palabras en español con su traducción a las lenguas mencionadas anteriormente. El mismo se puede descargar gratuitamente en la página de www.cervantesvirtual.com. Este es un diccionario muy interesante, en el cual podemos aprender cómo se dicen las palabras en otros idiomas. Miraremos en esta página cómo se dice niño y niña en los diferentes idiomas que se hablan en Honduras. Fíjense bien, niña en español ya sabemos lo que es. Trataré de pronunciar lo mejor que pueda. Niña en idioma chortí se dice sitz. Y en idioma garífuna, niña se dice iragú. Espero que no lo esté pronunciando muy mal. Niño en idioma tolupán se dice yom tzik. Seguramente no lo pronuncie muy bien, pero qué interesante, ¿verdad? Muy bien, sigamos hablando de los idiomas que se hablan en Honduras. En cuanto a las lenguas inmigrantes, es decir, los idiomas extranjeros que se hablan en Honduras, los que más se hablan son árabe, armenio, chino, cantonés y turco. ¿Qué les pareció el texto? Ahora les haré algunas preguntas. Primera pregunta. ¿Qué idioma se habla en la mayoría de nuestro país? Elijan una opción. Inglés, español, francés. Excelente. Si dijeron español, esa es la respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Qué otras lenguas se hablan en Honduras? Correcto. En Honduras también se habla garífuna, mizquito, mayangna o tawaka, paya o pech, tol, tolupán, maya chortí e inglés. Y la siguiente pregunta es muy importante. ¿Qué hace el diccionario de las lenguas de Honduras? Recopila mil palabras en español y su traducción a lenguas indígenas. Ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Por qué creen que es importante conocer las lenguas indígenas de Honduras? Bueno, por lo menos saber que existen. Yo pienso que porque son parte de nuestra cultura e identidad como hondureños. Les dejaré la última pregunta de tarea. También es una pregunta de opinión. Es lo que ustedes piensan. ¿Qué lengua indígena les gustaría aprender y por qué? De esa lengua indígena que ustedes seleccionen, me gustaría que investigaran 10 palabras. Muy bien, niños y niñas. Yo creo que hoy pudimos aprender algo muy interesante, ya que descubrimos que en nuestro país no solo se habla español, sino que hay varias lenguas o idiomas que hablan los pueblos indígenas que habitan en nuestro país. Eso es todo por hoy. Estoy seguro que ustedes son muy responsables y se están cuidando mucho. Y recuerda niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima!